El mayor problema de la localidad creo que es el tema de inseguridad y de transporte de movilidad. Pasamos de 20 cámaras aproximadamente a más de 200 que van a quedar instaladas y conectadas con la policía al final de este periodo. Se les informó además de un esfuerzo importante que va a ser la alcaldía local de la mano con la Secretaría de Seguridad para adquirir este año un CAI móvil, más de 20 motos para la policía de la localidad. Tenemos el pequeño inconveniente con la unidad de mantenimiento vial de una obra de mitigación. Vamos a intervenir 68 segmentos viales en la OPCETA 55, de los cuales 6 ya están en intervención y vamos a hacer 14 parques nuevos. Se invirtieron recursos adicionales por excedentes financieros para malla vial y espacio público. El recurso actual de la localidad más el recurso de excedente nos va a permitir intervenir un número importante de segmentos viales de las distintas OPCETAS de la localidad. SIN Gracias por ver el video.